saludos a todos sean bienvenidos a este su canal en el día de hoy vamos a trabajar la primera semana del cuadernillo de primero hasta tercero del primer ciclo del nivel secundario este cuadernillo la primera semana trata de una guía para visitar mi tierra aquí están los aprendizajes esperados que se espera que los estudiantes obtengan lo primero es en esta quincena hace una guía turística o sea en esta quincena en la primera semana se va a hacer una guía turística aprendizaje esperado se espera que al finalizar el producto pueda conocer los recursos turísticos de santo domingo identificar y analizar las principales características del relieve y el clima y los ambientes de santo también los estudiantes creerán un texto escrito capaz de explicarlo y convencer al mismo tiempo al lector van a organizar una exposición oral 40 que convenza un público la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito estos son los aprendizajes esperados que trae el cuadernillo lo que ellos esperan el producto que se quiere que los estudiantes adquieran aquí tenemos en acción aquí tenemos en acción como pueden observar esta banderita que durante la próxima dos semanas te invitamos a conocer o descubrir diversos recursos de tu país que son aprovechados como atractivo para la actividad turística aquí tenemos una breve definición que nos dan ellos que nos dice el turismo no implica sólo recorrer ciudades y paisajes sino conocer y compartir costumbres tradiciones como música danza y comida propia del país con la información que vayas reuniendo a lo largo del trabajo te proponemos confesionar una guía turística que incluya aquellos atractivos que no debería dejar de conocer las personas que visitan república dominicana mientras avanzamos hacia el producto final podrá aprender cosas importantes sobre las diferentes formas de comunicar tanto escrito como oral teniendo en cuenta un objetivo a lograr quiere convencer al otro de que visite un lugar determinado quiere explicarle los atractivos que ofrece ese sitio quiere expresar tu agrado por un aspecto de la identidad de una religión cada forma de expresarse tiene su propio método que desarrollará de esta divertida actividad que te involucrará como tu tierra también podrá aprender diversos aspectos de la geografía la historia y la cultura de tu país estas preguntas son esenciales para los estudiantes ellos aquí van a investigar muchos aspectos relevantes que tiene que ver con el turismo en república dominicana aquí abajo ya para entrar en sí aquí tenemos la república dominicana y el turismo en la actualidad el turismo es una de las principales actividades económicas de la república dominicana y contribuye una fuente de ingreso y puesto de trabajo más adelante aquí entrando en entrando en lo que son las actividades primera semana vamos a trabajar cuatro actividades cuatro actividades aquí aquí tenemos una definición de diferentes formas de turismo en la actualidad la actividad turística adopta diversas formas turismo cultural turismo de aventura ecoturismo y turismo rural entre otros esta definición está aquí el estudiante la puede analizar y entrando ya lo que es la actividad uno para la primera semana que tiene como nombre una pregunta para comenzar esa pregunta están aquí desglosada el estudiante va a investigar todas esas preguntas por ejemplo una de ellas sería que sabe sobre la actividad turística de tu país conoce alguno de sus principales destino turísticos o sea de nuestro país el estudiante va a buscar esa pregunta y la va a responder dependiendo de la que él sabe la que no sabe la va a buscar cuáles se relacionan con el entorno natural y cuáles con la historia y la cultura cuáles de los que no conoce te gustaría visitar y por qué o sea cuáles de esos atractivos turísticos a ti como estudiante te gustaría conocer y por qué tú quieres conocer todas esas preguntas están aquí el docente tutor tuyo como estudiante debe demostrarte y presentarte mandarte un audio por las explicaciones de que lo que tiene que hacer en esta actividad y mandarte vídeo para que tú veas la diferente forma de turismo de nuestro país aquí entrando lo que es la actividad o por qué algo corto o simplemente es reunir todas las informaciones que tiene que ver con el turismo en república dominicana cosa para explorar y preguntar el estudiante aquí va a investigar va a explorar va a preguntarle al docente sobre el turismo todos los aspectos que no conoce y aquí arriba de este lado le dejaron dos link estos links son dos vídeos de diversa cultura que va a ser el estudiante cuando entre la actividad o después de analizar y leer bien las indicaciones que tiene va a entrar al primer link va a analizarlo lo va a ver y luego al segundo el segundo link es un enlace que corresponde a un vídeo en el que se explican algunas cualidades que debe tener para exponer la información turística oralmente o sea el estudiante debe de verlo para que él aprenda cómo él debe de expresarse cuando él esté de frente a un turista mientras que el primero lo va a llevar a ello un vídeo tutorial que ya van a aprender a usar un programa de diseño en publicidad para la creación de un folleto turístico además podrán observar las diferentes formas en las que se combinan texto e imagen y los espacios que deben de haber entre ambos y una breve explicación sobre los lugares que se pueden visitar ya entrando a lo que es la tercera actividad aquí lo que nos dice lo que necesitamos aprender escriba una lista de los temas sobre lo que podría consultar con tu profesor o sea ahí tú vas a consultar con el maestro o indagar mediante búsqueda de libro de libros en la web o otra fuente por ejemplo cuáles son los atractivos turísticos más aprovechados en el país existen recursos todavía no aprovechados cuáles son esos recursos debe de poner el estudiante qué impacto ambiental tiene la actividad turística en el país cómo organizó un discurso para convencer a otra persona cómo lo escribo y lo organizó alrededor de una imagen o sea como yo organizó un discurso y cómo lo organizó alrededor de una imagen ilustrando esa actividad turística para que el turista se convenza de lo que le estamos vendiendo nosotros a ellos ya entrando en lo que es la actividad 4 que viene siendo la actividad final de la primera semana la actividad 4 trata de buscar información e inspiración para averiguar más puede buscar en internet contenido en el buscador entre comillas turismo en la república dominicana sitio histórico de santo domingo como las playas en república dominicana la selva de república dominicana así también como el clima el relieve y la vegetación de república dominicana y cualquier otra palabra clave que se te ocurra para hacer la búsqueda también puede recurrir a manuales escolares folleto y guía turística de esto trata la primera semana de secundaria del primer ciclo que va desde primero a tercero ha sido todo espero que este vídeo les sirve de ayuda a estas orientaciones para que ustedes tengan una idea más clara de qué es lo que vamos a hacer más adelante le voy a presentar una guía turística ya confesionada realizada para que ustedes vean cómo se realiza espero que este vídeo les guste no dejen de comentar de darle like de suscribirse al canal y compártanlo hasta la próxima no 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 no